Música Bueno, vas a empezar pintando todas las esquinitas, ¿eh? Y yo voy a empezar ya con el rodillo El suelo lo vamos a pintar Hemos lijado un poquito el suelo, ¿eh? Lo hemos limpiado muy bien Y ahora lo que vamos a hacer es dar imprimación Para que luego, cuando apliquemos una pintura especial para suelos Se fije correctamente Música Pero esto ya empieza a parecer otra cosa Y bueno, cuando empapelemos, Javi, esto va a ser Aplicando cola bien extendida en toda la pared ¿Y esas rayas blancas para qué son? A la hora de juntar los papeles No quiero que se vea Hay una rayita fina, fina, morada Si se viera blanco, ni se nota Vamos con la primera tira, que la tenemos ya preparada Vamos a soltarlo sin que toque la pared Y ahora con muchísimo cuidado Dejando sobrante arriba y abajo Vamos colocando la primera tira Perfecto Siempre al lado de esta raya perfecta que hemos hecho Con el cepillo voy presionando Ah, mira, eso no sabía yo ¿Ves el sobrante? Luego ya lo cortamos, ¿eh? Las esquinitas, importante, que queden bien pegadas Ahí Sí, señor, ¿eh? Perfecto Utilizando los materiales adecuados Y este suelo me ha quedado fantástico Las paredes pintadas, empapeladas Tenemos el continente, pero nos falta el contenido Fijaos, un barreño de metal, de zinc en concreto Y he creado una plantilla Luego he recortado esta pieza Simplemente es eso, una plantillita Ahora lo que vamos a hacer es Transportar esta medida a una pieza A la madera De madera de pino Eso es Trabajamos con seguridad La hoja puesta de tal manera Que vamos a crear una pieza un poquito biselada Y ahora con la lija Le vamos dando unos toquecitos ¿Veis? Biseladito Y así encaja perfectamente Ahora vamos a ir colocando estas patas de una manera equidistante Vale, agujeros pasantes Introduce la pata Eso es Y yo voy con el tornillito Y ahora Ahora la tapa La tapa Tenemos dos piezas de madera Con las que vamos a crear la tapa Una Fijaos Va a ir ajustada al interior Y va a ir biselada Y la otra Va a tener un poquito de vuelo Por encima Hola Javi, venga Me pido una Vale Venga, presentamos la tapa A ver Ahí Esto va así Ahora atornillamos Aquí tenemos ya los tirafondos Dos aquí, dos aquí Dos aquí, dos aquí Está estupendo Está perfecto esto La tapa Le falta algo Vamos a hacer que la tapa Sea abatible Un cortecito Unas bisagras Hala, preséntala Que tengo ganas de A ver De ver la pieza completa Ahí Bien Pompillas de filamentos En estas lámparas Que parecen Botes Que hemos colocado Boca abajo Visualmente Son muy ligeritas Y quedan estupendamente Después de pintar Las paredes De un cálido Verde oliva Hemos cubierto La pared principal Con un elegantísimo Papel De fondo blanco Y estampado floral Nacarado Y verde Y seguimos Con el verde Que te quiero verde Porque de verde Hemos pintado también El suelo Completando así Un continente De lo más natural Y original Para el contenido Colocando unas patitas A unos barreños de zinc Y creando unas simples Tapas de madera de pino Hemos obtenido Unas fantásticas Y prácticas mesillas Para que Javi Pueda almacenar Libros Y objetos personales Y para iluminarlas Estas originales Lámparas colgantes Con aspecto De tarro de cristal Para este ámbito Rural Natural No podía ser De otra manera Hemos elegido Esta funda nórdica Suave 100% algodón Con cintas decorativas Que mantienen El edredón Y la almohada En su sitio Y con un estampado De amplios cuadros Tipo Vichy Enfrente Esta hermosa Cómoda blanca Y para completar Esta decoración natural Láminas Que combinan Perfectamente Con los colores Y estampados Del dormitorio Y unos elementos Decorativos Que nos dan La nota de color